Cuando se añora un querer, es porque ya se ha perdido. Cuando se tuvo el placer de un amor comprometido, la sensación del tener un algo que es prohibido. Es algo que ahora y por siempre, para sentir el martirio, por resignarme a perderte. Cuando el cariño se va, se pierde hasta la esperanza. Cuando el cariño se va, no queda más que añoranza. Cuando el cariño se va, se va con la alegría. Hasta el más dulce momento, como barrea la hoja el viento, en su inclemencia al pasar.